Y nos voy a meter en ese vaporón, mejor que la gente, mande al 1420 y por supuesto, ahí se van a enterar con quién está enamorándose. Alguna pista, es nuestra reina venezolana. Giancarlos Canela, a él le encantan las venezolanas, es lo único que te puedo decir. Me encanta. Bueno, 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 ahora sí señores, llegó el momento de cerrar este maravilloso programa de lujo con buena música, con estos maravillosos invitados que tenemos en la Orquesta Dimensión Latina, con este tema, tan gloria. Así es. Como lo vemos, este tema, disfruta la Venezuela, es para ti. ¡Ven Bernabé! ¡Ademán la dimensión latina! Bernabé, ven al barracón, Bernabé, ven al barracón. Por culpa de ti, Bernabé, la fiesta ya se ha hecho a perder. Tú no quieres bailar, tú no quieres gozar, y deja que los negros bailen el son, tú ves. Bernabé, acuérdate bien, Bernabé, la fiesta de casa, Emanuel, te pusiste a pelear, no quisiste gozar, y toda la gente se fue del rumbo, oye. Bernabé, ven al barracón. Acuérdate bien, Bernabé, gozar la rumba con sabor. Bernabé, ven al barracón. No quieres bailar, pero yo te invito a este son. Bernabé, ven al barracón. Por culpa de ti, Bernabé, la fiesta se ha hecho a perder. Bernabé, ven al barracón. Tú eres un negro con mucho sabor. Canto a la raza. Canto a la raza. Raza de bronce. Raza de bronce. Raza garocha. Raza de bronce. que nació morena calle que se mueve con vaivén de amada tarde perfumada con besos de arena tarde que hace bailar paisajes de nada alma de garocha que nació valiente para sufrir toda desventura bernabé ven pal barracón tú no quieres bailar tú no quieres gozar bernabé ven pal barracón la fiesta se acabó en casa de Manuel por culpa tuya bernabé ven pal barracón y deja que los negros bailen eso que rico son bernabé ven pal barracón en la próxima rumba yo te espero con la dimensión Luis Pérez gozando tremenda rumba con tu dimensión latina como repítelo como repítelo dimensión latina como saldó bernabé ven pal barracón bernabé bernabé te repito tú no gozas como él bernabé 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 tú te vas de esta rumba bernabé ven pal barracón y la gente se fue de la rumba es culpa tuya bernabé 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 bernabé